Beneficios de comer manzana. La manzana es una fruta de color rojo o verde, más recomendada por los nutricionistas debido a su contenido de pectina, proteína, calcio, carbohidratos, sodio, magnesio, potasio, fósforo, zinc y hierro. Cabe destacar que la practicidad del consumo de manzana la convierten en una de las frutas preferidas por las mujeres, sobre todo cuando queremos bajar de peso. De acuerdo con un estudio liderado por el Dr. Bahar Amache Arjmandi, jefe del Departamento de Ciencias de Nutrición, Alimentos y Ejercicio de la Universidad de Florida, Estados Unidos, comer manzana verde reduce el riesgo de padecer enfermedades cardíacas y mantiene bajo control los niveles de colesterol malo. Sus polifenoles y pectina ayudan a eliminar las toxinas del cuerpo, facilitando la digestión de los lípidos y disminuyendo la producción de moléculas inflamatorias que elevan el riesgo de sufrir alguna afección del corazón. Un combate el estreñimiento gracias a que es rica en fibra. Dos controla los niveles de colesterol. Tres regula los niveles de glucosa en la sangre. Cuatro hidrata la piel. Cinco gracias a su efecto saciante evita tracones nocturnos. Seis combate el insomnio. Siete es antioxidante, así que previene el envejecimiento prematuro. Ocho controla la presión arterial. Nueve combate las bacterias de la boca.